Hola, buenas a todos, soy Secomantis, gente, están hablando de una especie de bebida nueva que va a haber en el mapa de Mork City, en Shadows of Evil, y esta bebida, que puede que sea bebida o puede que no, puede que sea alguna pista sobre la historia y os voy a decir por qué. En la Comic Con hicieron un juego, una especie de easter egg, como si fuera un pasaje del terror o algo así, en el cual intervenía una bebida. Esa bebida era esta que estáis viendo aquí, que tenía unos números, los cuales tenían que meter, uno de esos códigos, tenían que meterlos dentro de una caja fuerte, en la cual esa caja fuerte que era negra, había una mano con un guante negro. Esa bebida se llamaba Widow's Wine, el vino de la viuda. El vino de la viuda, y sale un dibujo de una viuda negra, de una araña que es una viuda negra. ¿Cuál es la viuda de aquí del juego? Como ya sabemos, la viuda es la fantasma de Burjev. La fantasma de Burjev. Pero es que no queda ahí, hay otra pista sobre esto. Y es que, en este bar, hay un corazón en ese escenario, y ese corazón se llama Black Lace. Black Lace significa encaje negro. ¿Quién lleva un encaje negro en la ropa? La fantasma de Burjev. Aquí en este lugar, en la Comic Con, han hecho esa especie de juego, esa especie de easter egg, que puede que sea parte de ese easter egg que vamos a tener en el mapa, y que tiene que ver con la historia. Esa viuda negra, tiene que estar relacionada con la fantasma de Burjev. Esa bebida, el vino de la viuda, tiene que tener relación con esa mujer. Cuando nosotros mejorábamos la bar, ese arma que está en los mapas de War at War, y en los remasterizados de Black Ops 1, ese arma se llamaba The Widowmaker, el fabricante de viudas. Eso tiene que estar relacionado también con esta fantasma y con este vino. Esa mujer es muy importante para la historia. Y aquí, en este mapa, en Mork City, vamos a averiguar el porqué. Mork City es, como si fuera, traducido en español, la ciudad morgue. Porque estamos en esa línea temporal, en la misma línea temporal que la de Dayraes y Burjev, como yo os dije. En la línea temporal de los malditos, de los muertos. La línea temporal del demonio, cuando ya se había salido con sus planes. Es curioso también que la bar mejorada de Widowmaker, el fabricante de viuda, esté justo aquí, frente a la morgue de Berruk. Esa mujer, la fantasma de Burjev, la viuda negra, tuvo algo que ver en todo aquello. Y por ello fue condenada, se ahorcó y está representado, además de en este arma, en la bar, está también en otro arma representado. Y ese otro arma, la SVU, la francotirador, que mejorada se llama Utilizador Velo Sombrío. Porque alguien la utilizó, alguien la manipuló, para que hiciera algo que nunca tuvo que hacer. Y por eso fue condenada y acabó en Burjev. Y como se veía en aquella caja fuerte, esa mujer estaba atrapada, condenada, encadenada por algo que hizo y nunca tuvo que hacer. Y por eso, en la radio de Dayrace, se escuchaba a esta mujer, suplicándole a aquel alemán, que volviera a hablarle, porque tenía que terminar algo que no pudo hacer. No sabemos si será una nueva bebida, o parte del easter egg, en Mork City. Pero sí será muy importante para la historia. Hasta el próximo vídeo. Si hay alguien ahí afuera, escondidme. Necesito ayuda desesperadamente. Este mal me ha abandonado. No hay nadie. Tengo miedo. Tengo que hacerlo. Hacerlo bien. Pero no quisieron escucharme. Esta pieza va aquí. Esta pieza va aquí. Yo no puedo hacerlo sin ayuda. Necesito ayuda. Necesito. Ese hombre alemán ha dejado de hablarme. No sé qué hacer. No sé qué puedo hacer.